Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Su servidor y amigo Cornelio Merlin De SMC Noticias México Y por supuesto con nuestros enlaces Nacional e Internacional De SMC Noticias Y Radio Digital De Radio Superación Radio Alhuapá Y estamos hoy En esta En esta tarde Tarde noche ya De En el programa de Entre Amigos Y nuestro programa de Entre Amigos Que lo tenemos desde aquellos años De 1982 En que todavía no existían Estos equipos En el cual ahora En un inicio Nos estaba dando un poquito de guerra Pero la tecnología Pues bueno Eso es lo que nos da ¿No? Estamos hoy En Entre Amigos Y precisamente Hoy platico Con una extraordinaria Extraordinaria Y gran amiga Aparte de ello Que les tiene una noticia Como su servidor lo dice Un notición Porque es algo Verdaderamente importante Lo que ella les va a comentar Y precisamente Ella les va a decir Su nombre Yo le digo de cariño Lupita ¿No? Pero ella es licenciada Les va a decir su nombre completo ¿En dónde está? Porque ahora Gracias a la tecnología Pues nos unimos así Rapidito Como si estuviera Ella a un lado mío ¿No? Así es de que Lupita Bienvenida Tiene usted Algo muy muy importante E interesante Que comentarle A nuestro auditorio Porque es algo Que va a sonar Y a sonar Bastante fuerte No solamente En Oaxaca Sino a nivel nacional Adelante Lupita Muchísimas gracias Un saludo a todos Hasta Oaxaca Yo estoy en Guanajuato En San Miguel de Allende Patrimonio de la Humanidad También igual que El Centro Histórico de Oaxaca Y soy directora Del Congreso Nacional De Patrimonio Mundial La gran noticia Realmente Que tenemos que compartir Con todos los escuchas Con toda la gente Que sigue esta radioemisora Es que este congreso Que me toca dirigir Tiene una convocatoria abierta Para el primer concurso Internacional De composición musical Inspirado En el paisaje Del Geoparque De Oaxaca Este elemento Es sumamente importante Porque Las bases Ya están abiertas Desde el 12 de enero Y estarán Para el cierre El próximo 28 de junio La intención De este congreso De Patrimonio Mundial Del Estado de Guanajuato Que cada año Convoca en el mes de julio A todas las ciudades Patrimonio Mundial Mexicanas Y algunas internacionales Nuestra intención Es que En este año Particularmente Trabajar Muy apegados Muy en colaboración Con este Departamento Mundial Unasco Mixteca Alta de Oaxaca Nos parece que Que es un Un elemento Importantísimo A nivel de Conservación Natural A nivel de De paisaje De De la Mixteca Alta Pero también A nivel de Patrimonio Geológico Es un Geoparque Que forma parte De una red Internacional De Geoparques Y su paisaje Y todos los elementos Que la integran Entre ellas La riquísima Cultura De los Nativos Mixtecos En estos Nueve municipios Que integran El Departamento Mixtecalta Le garantiza Una excepcionalidad A nivel Universal Y creo que Para todos Los oaxaqueños Para los mexicanos En general Y por supuesto Para este Congreso Nacional de Patrimonio Mundial Es un orgullo Un honor Convocar Y patrocinar Este Congreso Este concurso Primer Concurso Internacional De Inspiración Musical En torno El paisaje El patrimonio Geológico Y cultural Del Geoparque Mundial Lunes Con mixtecalta Esa es la gran Noticia Que tengo que Compartir Con la gente Que nos escucha Y decirles Que están disponibles Las bases Para que puedan Consultarlas En www. Congreso Patrimoniumudial.com .mx Se los repito www.congresopatrimoniumundial.com .mx Regúrese Regúrese Lupita Cuán interesante Es esto Y sobre todo Para Para Oaxaca Oaxaca Pues bueno Considerado El estado Plurietnico Y multicultural De la república mexicana Tenemos 570 municipios Y como su servidor Siempre lo comenta De esos 570 municipios Cada municipio Con sus agencias Sus rancherías Sus lugares Y cada uno Con sus tradiciones Sus costumbres Su gastronomía Su cultura Y esto es Bastante interesante Aquí Algo que sí Me gustaría Que usted comentara Lupita Es ¿Por qué pensar En este En esta convocatoria De este patrimonio Cultural De este Este gran evento Que van a hacer Ustedes Lupita ¿Y por qué pensar En Oaxaca? ¿Por qué hacer Este geoparque Sobre el Sobre el geoparque De la Mixteca? Y como decimos Siempre surgen Los porqués ¿No? ¿Por qué la Mixteca? ¿Por qué Oaxaca? Y digo Guanajuato Mis respetos Con lo que muestran Culturalmente Cada año ¿Sí? Donde se congrega Pues prácticamente Todo el mundo En todos los eventos Culturales Que hacen En ese acervo Cultural que maneja Guanajuato ¿Y cómo es que Lupita Menea esto Trabaja esto Y dice Pues el geoparque No hay en la Mixteca Así brevemente Lupita Coménteme ¿Cómo es que surge esto? Hay un antecedente Muy importante Que es El año pasado Que este Congreso Nacional de Patrimonio Mundial Festejó Su décimo aniversario Porque es una actividad Que desde el año 2003 Se realiza Acá en el estado De Guanajuato Y asisten Todas las ciudades Mexicanas Patrimonio Por supuesto Entre ellas Oaxaca Ciudad de México Xochimilco Puebla Tlacotalpan Zacatecas Morelia Querétaro Campeche El año pasado Tuvimos la oportunidad De que nos acompañaran El Comité Científico Del Geoparque Mundial Mixteca Alta De Oaxaca Por primera vez Y con un programa Especial De aniversario Quisimos abarcar Otros elementos Del patrimonio mundial De México Que no habían sido Abordados En los anteriores Fue realmente Importante Interesante Llamó muchísimo La atención A todos los asistentes Entre ellos Funcionarios de gobierno Universitarios Académicos Científicos Del asunto De patrimonio mundial De conservación Y en Guanajuato Todos reunidos Llamó muchísimo La atención El planteamiento La exposición Realmente amplia Científica Que hicieron Por parte Del Comité Científico De este Geoparque Mundial Mixteca Alta De Oaxaca Y entonces Este congreso Patrimonio Mundial De Guanajuato Le dio seguimiento A esta actividad Y a esta presencia Del Geoparque Mundial Mixteca Alta En Guanajuato Y pudimos concretar Una actividad bellísima El 6 de diciembre En la capital Oaxacaña En el Teatro Macedonio Alcalá El 6 de diciembre Del año pasado En donde este mismo Geoparque Recibió una Presea Que otorga Este congreso De patrimonio mundial Que se denomina Medalla 7 de julio Es una Muy cotizada Presea Que han recibido Exclusivamente Personajes De muy alto Renombre En México Y a nivel internacional Preocupados Por la materia Del patrimonio mundial En su conservación Su difusión Y su promoción Entonces Entre ellos Les pongo Les doy un nombre El doctor Eduardo Matos Moctezuma Que es Arqueólogo Emérito Fundador Del proyecto Templo Mayor En Ciudad de México En fin Toda una Personalidad Con una importancia En el asunto Del patrimonio mundial De nuestra historia En nuestra arqueología Y Este Este Geoparque Mixteca Alta Recibió Esta misma Presea La Presea 7 de julio Una medalla Que simboliza La ruta De la plata Que comienza También con lo que Le llaman La ruta Del esclavo Y el camino De tierra Adentro Que comienza Con un trazo Geográfico Conforme fueron Avanzando Los españoles En la conquista De territorios Pero también En la generación De economía Y explotación Que ellos fueron Haciendo En el sistema De control Y dominación Que tenían De estos territorios De ultramar Como se llamaban Entonces Esta presea Nace Con este nombre Del 7 de julio Porque fue Esa fecha Del 7 de julio De 2008 Cuando En Quebec Se inscribe La décima ciudad Patrimonio mundial Mexicana Que corona A México Como líder En el continente Americano Estamos hablando De San La villa De San Miguel De San Miguel Y su anterior De Jesús Nazareno De Atotomía Donde me encuentro En este momento Y a partir De esa fecha 7 de julio De 2008 También sucede Algo muy importante Porque a nivel A nivel internacional Tenemos Cuatro Representantes Europeos Que son Italia España Francia Y Alemania Y un asiático Que por supuesto Es China Pero el americano Somos México Es México El líder En el continente Americano Entonces Y uno Uno de los elementos Importantes Por la cultura Por todo lo que Fútbolista A nivel nacional A nivel internacional Es el estado De Oaxaca Por supuesto Su centro histórico En Mancuerna En conjunción Con Monte Albán Patrimonio Mundial Pero también Se suma Este Geoparque Mundial Mixteca Alta Que desde nuestro Punto de vista Tiene también Una relevancia Muy Inmediata Muy Contemporánea Muy actual En el sentido De La La concientización En torno A la Conservación De nuestro Medio ambiente Una Concientización En torno Al cambio climático Y es también Uno de los elementos De inspiración Que pueden tener Los interesados En hacer una En hacer una Composición Muy bien Quiero repetirles La página web Donde están disponibles Las bases Si me permite www.congresopatrimoniomundial.com.mx Decirles a todos los interesados Que hay tres categorías Es muy importante Que consideren esto Porque nuestra intención Es Que participe La mayor cantidad De interesados La mayor cantidad De gente creativa Que pueda componer Una inspiración musical En torno Del Geoparque Mundial Unesco Meziteca Alta de Oaxaca Está la categoría Infantil De nueve a catorce años La juvenil De quince a dieciocho Y adulto A partir de diecinueve años Los Desde el punto De vista del Congreso El Los Jóvenes Los Musicales Que ellos Determinen Que son de su agrado En las que se puede expresar Pero también Los adultos También Los músicos Ya formados También Gente que Que de repente Bueno pues De forma Personal Pero de forma privada Tiene un cuaderno Con algunas anotaciones Importantes De poesía Etcétera Todas Todos estos elementos Son importantes Familias musicales Que de repente Las hay Por ejemplo El formato De mariachi Regularmente Se va Alimentando Con el Ingreso De nueve De algunas De las familias De los propios Músicos Que ya están En el mariachi Lo mismo Sucede Con el formato De música De banda En realidad Música De Y Todos ellos Con esta musicalidad Esta riqueza sonora Que tiene Oaxaca Creo que Los oaxaqueños Serán los primeros En inspirarse En su propio Paisaje Y valorarlo Y Tener esta Intención De Participar En este concurso Porque además Los premios Están muy buenos Están detallados Ahí en el En el En las bases Para que puedan Para que puedan Revisarlos Y pues sería Un orgullo Que Que un oaxaqueño Que se pudiera Llevar El primer lugar En alguna De las Categorías La La competencia Es Pues es muy Alta Porque es un Concurso Internacional Aquí pueden Participar Todos los Mexicanos Radicados En el En el Mexicano También Los extranjeros Que radiquen En Algunos De los Dos Que tiene México El otro Geoparque Es con marca Minera En Hidalgo Y este Mixtecalta Y Oaxaca Pero también Van a participar Los extranjeros Que vivan En otros Geoparques Mundiales Unesco Por ejemplo Los de Brasil Que ya también Por ahí Hay algunos Muchachos Preparando Un rap Vamos a ver Que Vamos a ver Como lo Componen Ellos Han hecho Su Investigación Sobre El Geoparque Mixtecalta Obviamente A través De las Redes Sociales De Instagram De una Serie De Elementos De Investigación Y yo Creo Que en ese Maestro Yo no sé Que usted Diga Pero El Público Oaxaqueño Y los interesados Oaxaqueños Tienen Ventaja Porque Ellos Pueden Ir Directamente Al Geoparque Y Sentarse A Admirar Ese Paisaje Hermosísimo De Geoparque Mundial Mixteca Alta De Oaxaca Y Sobre Todo Ese Paisaje Que es Ya Muy Famoso A Nivel Internacional Que es El Geojeito De Los Corazones Con Ese Paisaje De Alguna Manera Erosionado Que Le Llaman La Formación Yanguitian Pero Que es Un Paisaje Excepcionalísimo Por La Figura De Los Dos Corazones Que Se Proyectan En La Montaña Roja Con Esa Tierra Inspiradora Y Preciosa Que Tiene Este Municipio De Santo Domingo Yanguitlan Entonces Pues Ya les Dio Una Pista Tienen Ventaja Los Oaxaqueños Pero La Competencia Afortunadamente Será De Mucha Calidad Y En El Próximo Mes De Ocubre Ya Pues Estar Por Allá En La Capital Oaxaqueña Entregando Estos Tres Premios A Estas Tres Categorías En Uno De Los Recintos Más Importantes Que Se Encuentran A Nivel De Teatro En El Centro Histórico De Oaxaca Capital Y Por supuesto Las Tres Obras Ganadoras Tendrán Una Presencia Y Una Difusión A Través De Nuestras Propias Redes Sociales Y En Nuestra Página Web Del Congreso Nacional de Patrimonio Mundial Del Estado de Guanajuato Que Es El Convocante Y Por supuesto Las Redes Sociales Del Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta De Oaxaca Y Tendremos ECO También Internacional A Través De La Red De Geoparques Mundiales Pues Caray Lupita Es Bastante Interesante Todo Esto Que Nos Ha Comentado Esperemos De Que Tengamos La Oportunidad Dependiendo De Sus Actividades Porque Ya Me Imagino Anda Usted Pero Saturadísima Y Agradezco De Que Se Hay Tomado Un Poquito De Su Tiempo No Un Poquito Sino Unos Buenos Minutos De Su Tiempo Para Que Pudieran Platicar Y Que De Viva Voz De Quien Es La Creadora De Este De Este Gran Proyecto Pues Bueno Lo Escuchara Así De Que Espero Que Próximamente Volvamos A Tener Otra Otra Charla Para Que Vayamos En Este Camino Y Por supuesto De Que Aquí Estaremos Cuando Usted Lo Requiera Lupita Aquí Está SMC Noticias México Para Dar A Conocer Toda Esta Importancia Que Se Viene Realizando Y Sobre Todo En Materia De Cultura Porque A Veces Desafortunadamente Es El Aspecto Que Más Abandonan Los Gobiernos Desafortunadamente A Veces Así Es De Que Bueno Que Se Está Haciendo Y Nos Mantenemos En Contacto Así Es De Que Si Alguien Quiere Ponerse En Contacto Directo Con Usted Aparte De Lo De La Convocatoria Si Alguna De Las Redes Sociales Algún Número Telefónico Algún Correo Electrónico Obviamente Que Si Es Posible Si No Pues Obviamente Que Ahí Está La Convocatoria En La Convocatoria Se Indica Un Correo Electrónico En El Cuál Todas Las Dudas Todos Los Interesados Que Necesiten Preguntar Algo Necesiten Alguna Aclaración De Algo Que No Comprendan De Las Bases Allí Viene Un Correo Electrónico Que Todos Los Interesados Comprendan Que De Alguna Manera Tenemos Un Tiempo Límite Hasta El 28 De Junio Parece Que Son Muchos Meses Pero Para Una Composición No Es Mucho Tiempo Se Vale En Las Tres Categorías Que Alguien Escriba La Letra Y Otro Escriba La Música En Este Binomio Compartido Del Derecho De Autor Lo Que Lo Constaría Es Que Pueda Ser Un Poema De Alguien Que Se Inspire Que Tenga Inspiración A Nivel Poético Lírico Y La Música Puede Ser Incluso Adjunta Sumada Por Algún Músico Ya Consolidado Una Persona Por Ejemplo Un Maestro Que De La Materia De Música En Alguna Escuela Invito A Las Escuelas De Oaxaca Que Por Supuesto Vayan A Visitar El Geoparque Tiene Ofrece Visitas Especiales Para Para Esta Herramienta Didáctica Que Es El Geoparque A Nivel De Conciencia De Medio Ambiente Y Cultura Mil Seta Y También Bueno Que Puedan Participar En Este Sentido Con Con Coro Por Ejemplo En Las Escuelas Regularmente Las Escuelas Tienen Un Coro De De Alumnos Está La Categoría De Coro Que Puede Participar Entonces Como ven Hay mucha Posibilidad De Participar Creativamente Y De Aduñarnos De Ese De Esa Iniciativa Cultural Ciudadana Que No Todo Lo Tiene Que Hacer El Gobierno Nosotros Como Ciudadanos Nuestra Iniciativa Nuestro Derecho Y Nuestro Valor Es También Tener Las Iniciativas Que Nos Permitan Conservar Nuestra Cultura Fomentar Nuestro Desarrollo Personal Y Esta Es La Intención De Este Congreso Nacional De Patrimonio Mundial Y De Este Primer Concurso Internacional De Composición Musical Inspirado En En El Paisaje Patrimonio Geológico Y Patrimonio Cultural Del Geoparque Mundial Unesco Mixteca Alta De Oaxaca Y Bueno Quiero Felicitar A todos Los Oaxaqueños Porque De Verdad Tienen Una Joya Mundial Tienen Una Joya Que Que Viene Gente Desde Alemania Viene Gente De Australia De Italia De Otras Partes Del Mundo A Visitar Y Recorrer El Geoparque Y La Verdad Es Que Nosotros Que Somos Mexicanos Ustedes Que Son Guaxaqueños Estamos Más Cerca Pues Hay Que Conocerlo Nuestro Para Conocerlo Para Valorarlo Y Para Por qué No Difundirlo Y Presumirlo También Como Como Hacen Otros Extranjeros Que Vienen A Nuestro País Pues Lupita Yo Creo Que Nos Sentimos Orgullosos De Que Surja Este Tipo De Proyectos De Que Se Haga Si Y Bueno Ojalá Que Como Lo Desea Usted A su Momento Ojalá Que Uno De Los Ganadores O sea Un Oaxaqueño Ojalá Que Así Sea Y Pues Bueno Oaxaca Se ha Destacado Por Ese Talento No No Solamente En La Música En La Cultura En Muchas Cosas Que Ha Dado Oaxaca Pero Ojalá Que Esto Sea Interesante Lupita Le Agradezco Va avanzando De Lo Que Se Tenga Que Se Tenga Tenga Que Que Se Que Estoy Seguro Les Va A A A A Mucho El Conocer Que Se Está Haciendo Y Por Que Se Toma En Cuenta A Oaxaca Lupita Muchísimas Gracias Un Gran Abrazo Virtual Hasta Ese Hermoso Guanajuato Y Nos Mantenemos En Contacto Muchísimas Gracias A Composiciones En Este Concurso Gracias Gracias Pues ahí Tienen Ustedes Es La Participación Precisamente De La Licenciada Guadalupe Mesa Que Les Ha Dado A Conocer Esto Que Es Verdaderamente Importante Y Ojalá A Usted Que Nos Está Viendo Oaxaqueño De Corazón Oaxaqueña De Corazón Pues Como Decimos Coloquialmente En México Entren Y Sigan Demostrando Ese Talento Porque Es El Momento De Hacer Algo Por Su Estado Muchísimas Gracias Nos Estamos Viendo Nos Estamos Escuchando Y Como Ahora Su Servidor Lo Dice Gracias A La Tecnología Nos Vemos Y Nos Escuchamos En Todo El Mundo Hasta El Próximo Entre Amigos Gracias Editorial Corporativo De Medios De Comunicación Presentó Dice 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 Gracias por ver el video.